Es ingeniero de operaciones de seguridad cibernética en el CECID de República Dominicana y es miembro del grupo de expertos CyberMet. Él nos va a estar presentando una presentación que se llama Descubriendo amenazas ocultas en los logs de Red Light Stealer con inteligencia asistida por automatización. Así que los dejo con Oscar Encarnación. Vamos a tener aproximadamente unos 30 minutos para esta presentación. Así que adelante. Excelente. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Esperando que se encuentren muy bien a pesar de la fiesta de anoche. Quisiera antes de comenzar que hicieran un gran aplauso para que así llame la atención de las otras personas y puedan entrar. Claro. Por favor, ayúdenme con eso. Bien. En esta ocasión voy a presentar lo que sería un caso de investigación, el cual realizamos todo el equipo del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de República Dominicana, o CECID de República Dominicana como lo conocemos. En este caso, el nombre que le he puesto a esta presentación es Descubre lo que no puedes ver. En este caso, voy a comenzar hablando o presentando más bien lo que sería una herramienta ya muy conocida por cada uno de nosotros como profesionales del área de tecnología o de ciberseguridad. Esto es una herramienta llamada I have to be pounded donde podemos ver las infracciones o más bien si se ha comprometido nuestra cuenta de correo electrónico o si nuestra contraseña se ha visto expuestas en otros sitios web. En este caso, hago una pequeña demostración, claramente ahí cubriendo lo que sería el usuario, en este caso con una cuenta gubernamental de allá de mi país. Y en este caso, hay una alerta o una infracción diciendo que ya fue pauneado o que ya se encuentra liqueada en otros sitios web. Y esto a veces nos hacemos la siguiente pregunta, ¿cómo nuestros datos pueden estar expuestos en otras fuentes? Y bueno, es sumamente sencillo. Los atacantes, su principal objetivo es filtrar, hacer que comprometer ciertas cuentas para tener accesos privilegiados a ciertos recursos o servicios de nuestra organización para posteriormente afectar su reputación o también poder obtener beneficio propio. ¿Qué son los Steelers? Bien, esta es una variante de malware muy conocida y que básicamente explotó en lo que fue la pandemia, en el transcurso de la pandemia. Las variantes conocidas a esta en la que se basó principalmente fue ReconSteelers, Zeus y otras más que daré un poco de detalle más adelante. Lo que hace curioso de esta variante de malware es la capacidad de propagación que tiene y también el medio de comercialización. Bien, su principal focus es a los usuarios o a las empresas como objetivo. En este caso vemos que esta variante de malware, si buscamos en los trends, encontramos que siempre está de número uno, tanto semanal como diario, mensual y hasta anual. Superando ya sean variantes de otros malware muy conocidos como Emotet, como Studsnet, como WannaCry, que en la historia han sido malwares muy populares por la capacidad que han tenido de afectar tanto organizaciones gubernamentales como compañías muy conocidas. Bueno, aquí hace un poco de alusión del top donde se encuentran los indicadores de compromiso y básicamente una pequeña reseña. Bien, aquí en esta imagen muestro el objetivo de esta variante de malware. Es básicamente luego de que se descarga un archivo que conocemos como legítimo o un aplicativo, luego de que este es desplegado por toda la red, encontramos que él comienza a extraer información de tarjetas de crédito, del autofilm del navegador que tenemos, todo lo que sería el tema del autocompletado, además de robar toda la información que contenemos en nuestro navegador, ya sean plugins, cookies, básicamente aplicaciones de videojuegos, wallets de criptomonedas, entre otras más. Toda esta información luego de ser recopilada es dirigida a un servidor de commanding control. Pero lo que hace difícil esta variante de malware es el método de desfiltración que usan, que es casi indetectable. El modo que operan estos ciberatacantes como grupo es bastante interesante. Vamos a decir que ellos no son tan creativos para su método de distribución, ya que es sumamente sencillo y muy conocido, ya que es por medio de phishing, ingeniería social, el cual distribuyen o entregan estos payloads. O vamos a decir, los ejecutables que ya contienen todo ese código malicioso. Además de que esto lo podemos encontrar sumamente fácil en otros sitios que no son legítimos, pero que sí parecen muy legítimos. Y nosotros como usuarios comunes, o por no tener el conocimiento o el expertise necesario, somos infectados por lo que sería esta variante muy interesante de malware. Bien, aquí podemos ver un state of the art de lo que sería el método de infección o distribución de esta variante. Encontramos, por ejemplo, que con un archivo de OneNote, que ya hemos importado, vamos a decir, a nuestro equipo, que podemos decir, bueno, un archivo de OneNote, podemos encontrar información contenida de algún archivo que me han enviado, de un PDF, de un TXT, y bueno, puede contener credenciales o algo por el estilo. Luego de que importamos ese archivo en nuestro aplicativo, ya vemos un comportamiento anómalo, que es imperceptible y que muchas soluciones de seguridad como EDR, como antivirus y otras herramientas muy útiles que las usamos diariamente en nuestras organizaciones para el monitoreo de nuestros hosts, no las detectan. Ahí comenzamos a ver que llaves de registro comienzan a cambiar, que se descargan de otras puentes de archivos.bat, que contienen ya las funciones que son maliciosas o que harán de que se haga un despliegue o de lo que se quiere hacer para infectar todo lo que sería el equipo y extraer esa información de valor. Luego continúa con tareas Chrome, que se van a ejecutar luego de varias horas, o que va a simular o va a preguntarle al ordenador, estoy en un sandbox, no me ejecuto o sí me ejecuto. Dependerá. Es un malware muy, muy inteligente. Luego aquí siguen unas funciones. Básicamente este malware me he dado cuenta, o no hemos dado cuenta ya en todo el análisis, que es desarrollado en C o en C-Char. Este crea, basado en vulnerabilidades, ya sea del propio archivo o aplicación benigno que hemos simplemente, a simple vista descargado, vemos que contiene ya funciones que son explotadas posteriormente y ya permiten ejecutar código en nuestro sistema operativo. Y al final, luego de que este archivo malicioso recopila toda la información necesaria, es enviado luego a un servidor de Command & Control, que es manejado o administrado por esos ciberatacantes. Bien, aquí podemos ver lo que sería un pequeño ejemplo de lo que sería una aplicación muy conocida para nosotros. Puede ser WinRAR, 7-Zip como es en este caso, Adobe, Microsoft Office y muchísimas más. Por ejemplo, esta es bien reciente, que pude encontrar el día de ayer. Con 7-Zip, encontré que cuando escribía normal en el navegador para descargar como un archivo común en corriente, encontraba un sitio que estaba primero que la fuente oficial. Y bueno, recatándome bien, vi que ya proporcionaba publicidad para que estuviera sobrepuesto del sitio original. Y bueno, pude entrar, perdón, pude entrar y visualizar que era similar a la página original. Y podía descargar el archivo y el antivirus, Defender, vamos a decir, el que tenemos por default. Él me hacía la adventencia, pero no se veía malicioso o no me lo llevaba a un archivo en cuarentena. Así que como usuario convencional, podemos decirle, bueno, no pasa nada, vamos a proceder a instalarlo. Y claramente, a simple vista, podemos entrar al Task Manager y no vemos ningún proceso adicional. No vemos nada y vemos que podemos usar la aplicación sin ningún tipo de problema. Y bueno, como analistas de seguridad, bueno, conocemos ya la amenaza y vemos que es bastante latente en toda nuestra comunidad. Y bueno, hemos decidido analizar este tipo de variantes. Y utilizando herramientas que son bien asequibles y bien fáciles de usar, como Wideshark, TCP, DOOM. También podemos ver, analizando algunos de los paquetes, que cuando lo ejecutamos en nuestro ordenador, ya vemos que este está haciendo request a servidores de Command & Control, preguntándome, ¿está activo? Y si no, hacen un cierto cambio cuando ya se ven en listas negras. Además de todo eso, podemos también ver que ya comienza, después de un cierto tiempo, a descargar DLLs en nuestro ordenador. Ahí comienza la creación de ciertos procesos que son anómalos, pero que son casi imperceptibles, porque parecen los verídicos o lo que podemos tener en nuestro ordenador de manera diaria. Y bueno, esto ya no levanta una bandera. Luego de todo eso, ya utilizando la matriz de Mitre que todos conocemos, podemos observar que este usa ya tácticas, técnicas y procedimientos muy conocidos, como lo que serían la inyección de procesos, que es lo que ya mencionaba, comienza a descargar DLLs, a cambiar llave de registro. Luego sigue con la descarga de módulos adicionales, y en este caso, si el antivirus lo bloquea, proceda a descargar en carpetas de archivos temporales, o a simular ciertos carpetas o archivos en nuestros sistemas operativos que parecen comunes, a simple vista. Luego de eso, ya comienza la evasión de detección, ya el antivirus no lo detecta, porque el antivirus dice, bueno, es algo que ya lo conozco, la firma, o no sé. Y pasa imperceptible por nuestro ordenador. Y bien, como aquí podemos ver a un poco más de detalle, vemos el método de entrega, por ejemplo, por medio de un phishing, vemos lo que sería todo lo que sería el ejecutable, ya el usuario procede a instalarlo, o la persona es encargada de la infraestructura de TI, así como también hace el request a ciertas configuraciones del servidor de comando y control, luego ya comienza a recopilar información, a tomar screenshot de la máquina, a robarse las cookies, las credenciales guardadas en el navegador, tarjetas de crédito que podemos a simple vista darle a save y guardarlo. Y bien, toda esa información cuando es recopilada, es filtrada, por métodos son bien avanzados. Por ejemplo, hemos visto que en análisis por medio del CCS de una página, hemos visto cómo les filtra. Obviamente ya hay inyección de código en esos portales que han sido comprometidos por ese grupo de atacantes, y vemos cómo se filtra esa información y es casi indetectable. Pero bueno, entonces, lo más curioso de todo eso es que esa información es compartida y viene siendo catalogada o categorizada por los atacantes, y ya contiene información de qué país proviene, específicamente te dice qué data ya contiene, si son datos bancarios. O sea, el patrón de cómo los subdividen es bastante interesante y son bastante organizados. Bien, aquí podemos ver lo que sería un poco de lo que toma o de lo que podemos ver. Ahí, cuando uno recopila esos archivos, podemos ver los screenshots que ha tomado en X o Y en momento de la máquina del usuario. Podemos ver ya un poco más organizada la data en crudo que contiene, como lo que serían credenciales, información del usuario, características de la máquina, que te puede decir, bueno, este equipo tiene 8 de RAM, un servidor de 2 virtual CPU, además de encontrar la información que ya he mencionado, credenciales, alojadas o guardadas en el navegador. Bien, pero ¿cómo todo esto está afectando a Latinoamérica? Bien, hemos detectado un patrón bastante interesante y que no solo a nuestra región o a nuestro país ha afectado a la República Dominicana, sino que observamos masivamente un flujo de archivos tanto de países como Brasil, México, Belice, Chile, Argentina y muchos otros más. Y bueno, todo esto lo podemos asociar o encontrar o hacer una correlación de perfiles en mercados muy conocidos donde básicamente uno puede encontrar esos atacantes como serían Bridge Forums y también el Russian Market, que son básicamente portales o websites donde podemos encontrar cibercriminales. Claramente esto lleva a un proceso de inteligencia. ¿Y a qué me refiero con eso? Es como un juego. Aparenta ser un juego porque tienes que ganarte la confianza, escalar. Y todo eso conlleva un gran esfuerzo por parte de los investigadores o de los researchers de cada organización para ganar cierta reputación en esos mercados y obtener esta información. Podemos encontrarla tanto de manera gratuita como por medio de paga. Y todo eso se hace por medio del Bitcoin. Y todo eso es lo que serían transacciones de criptomonedas. Podemos ver que estos, luego de que nos autenticamos, tenemos cierta reputación, podemos ver esos perfiles y encontramos distribuidores muy populares que ya tienen, vamos a decir, un tiempo comercializando todo este tipo de malware o de información. Los paquetes de información van de los 100 dólares hasta los 2.500. Se lo ofrecen como planes básicamente de internet. ¿Y a qué me refiero? Podemos encontrar acceso para una semana, lifetime, un año. Y todo eso cuesta. Y es bien interesante el modelo de cómo comercializan todo esto o cómo operan. Claramente las fuerzas del orden, como conocemos Interpol, FBI, CIA, están detrás buscando estos perfiles. Pero, bueno, ellos son bastante inteligentes y usan métodos de anonimización y muchas prácticas y técnicas para no ser detectados o que no los encuentren. Bien, estas serían algunas de las variantes que funcionan similar o que fueron predecesoras de esta nueva variante. Reconocemos como ya Zeus, Redeads, SpyEyes, Ngozi, Panda, Ranker. En la idea, todas estas variantes en su primer inicio se dedicaban únicamente al robo de información bancaria. Si no era bancaria, ya era su limitante. Se enfocaban en eso, en lo que podían encontrar como tarjeta de crédito, BINES, y ese tipo de información, a diferencia de Redline Steelers, que se dedica a buscar patrones o a buscar información que sea relevante del usuario y extraen todo ese bulk de información y es enviada a un servidor para luego hacer una distribución por ciertos medios. Bien, ya una vez que conocemos las amenazas o esta amenaza latente, aprovechamos lo que sería esta recolección de información, pero ¿cómo? Bueno, podemos encontrar este tipo de logs de manera gratuita. Una de ellas serían por grupos de Telegram, por GitHub, por Twitter. Encontramos todo ese grupo de paquetería que son subidas como FreeTrize. Y bien, podemos descargarla, pero pensando un poco más allá, como los ciberatacantes siempre van delante de nosotros, buscamos la manera entonces también de estar también un pequeño paso detrás de ello, lo más cerca posible. Y bien, ¿qué hacemos? Sé que es bien difícil descargar esta información una a una, porque son paquetes que se generan masivos y varias veces al día. ¿Qué hemos implementado? Bueno, allá hemos desarrollado un conjunto de herramientas que de diversas fuentes comienzan y recopilan todo lo que serían esta serie de archivos. Y luego son descomprimidas, filtradas, aplicadas con expresiones regulares, mejor conocida, que son como serie de parámetros que buscan información específica de lo que se quiere. Por ejemplo, en este caso lo usamos para filtrar por región o por un sector crítico, ya sea gubernamental, como sector bancario. Y aquí podemos ver lo que sería un pequeño preview de parte del script que hemos construido. Recopila información tanto de Twitter como de la Deep Web y de otras muchas fuentes bastante interesantes. Y es ya pasado por un proceso de CTI, como le llamamos, donde este filtra, enriquece toda la información. Y luego, luego de esto, es ingestado en lo que sería una base de datos y maquetada para que todos los analistas puedan contemplar qué está ocurriendo en nuestro panorama. Y bien, aquí podemos ver la manera en que nosotros visualizamos en Dashboard. Es bastante interesante y bastante más útil y más friendly. O sea, ya minimiza el tiempo de la descarga, que el analista extraiga los archivos, comience a leer. Y bueno, en ecuaciones, hemos visto que, por ejemplo, todo descarga los archivos y ya contiene también binarios maliciosos. Y automáticamente lo descargamos, el antivirus procede y lo borra, porque ya lo ha detectado como malicioso. Y de esta manera, utilizando ciertos métodos de automatización, de scripting, podemos ya evitar ese problema, de que el antivirus no borre y todo eso. Y ya tenemos la información previamente ingestada y analizada. Igualmente, podemos encontrar información en lo que sería Dark Web o Surface. Y bueno, aquí doy un pequeño preview, ya sea de los Dashboard. Claro, todo esto es, vamos a decir, marca blanca. Podemos personalizarlo dependiendo de la organización que decidamos monitorear las cuentas y todo el panorama. En este caso, decidí poder ver el evento, pero puedo poner cualquier otra y hacer filtros para recopilar o monitorear cierta organización. Y eso es básicamente la tarea que realizamos diariamente. Y bueno, nos puedes mostrar en esos casos la fuente que vino, si fue mensajes instantáneos, database, doom, y otras muchísimas categorías o fuentes donde se recopiló esa información. O sea, vamos a decir un ataque de ransomware y de cerrar la información. Podemos recopilar eso de algunas fuentes o simplemente de los stealers también, que ya han robado información previamente. Haciendo un poquito, haciendo un pequeño comentario, hemos visto cómo organizaciones, por ejemplo, en nuestro caso del país, República Dominicana, de infraestructuras críticas que ya han sido comprometidas por esta variante de malguría, encontramos esos datos ya liqueados. Automáticamente vemos eso, procedemos, en base a los procedimientos que ya tenemos establecidos, a aplicar ciertos controles como MFA o hacer un cambio de cuentas, o simplemente a revisar los logs o eventos, a ver si ha habido un patrón anómalo en los anteriores días de la cuenta. Porque igual hemos analizado y hemos comprobado que hay muchas credenciales que son accesibles, ya sea de bancos, de wallets, de criptomonedas y de otras formas. Además de ya tener también entre todo el panorama, automatizado, que se ingesta, que se maquete en un dashboard, procedemos con varios casos de uso, un proceso de notificación, ya sea con una plantilla donde te informa, las personas que fueron afectadas, la organización precede, la fecha. Y este es básicamente un ejemplo de todo lo que ya contempla el script o el aplicativo que hemos desarrollado. Después de todo eso, también cuando recopilamos todas esas muestras de malware que encontramos, que puedan afectar a toda la región, decidimos analizarlos. Y bien, aquí aunque no se vea muy bien, aquí son, cuando hacemos esa ingeniería reversa, en todos los ejecutables que encontramos, podemos ver funciones que se dedican a filtrar información o a comprobar que hayan aplicativos ya previamente instalados, ya sean archivos de configuración VPN. Imagínense ahí, recopila información de una VPN, ya el atacante tiene esa información y se puede conectar directamente al servidor. Y ya con las credenciales previamente extraídas, ya puede tener domain admin en toda la infraestructura, haciendo esto un caos. Bueno, ¿qué más podemos encontrar ahí? Podemos encontrar las funciones que utilizan para filtrar la información de correo. Pero claro, este análisis no es tan fácil y se vea a simple vista. Porque además, los atacantes buscan hacer ese raving hold de poder perderte o hacer funciones nulas o vacías dentro del software que vemos a simple vista como benigno. Y eso hace que sea bien difícil el análisis. Este es un poquito de la data o la información que se recopila de los paquetes un poco cruda. Sin procesar y sin llevar. Simplemente descargamos el archivo, lo descomprimimos y demás. Y ahí, si podemos comenzar a probar credenciales, podemos ver que podemos a veces ya acceder. Si el usuario ya no ha cambiado la credencial o ha aplicado ciertos controles. Bien, parte de lo interesante es que los atacantes operan como organizaciones. Podemos encontrar el software de Redline estilo o también del Command & Control previamente si ya pagamos lo que diríamos una membresía o más allá. Si una fuerza del orden se apodera de uno de esos servidores y contiene acceso por medio de X o Y vulnerabilidad. Y bueno, ahí vemos ya un poco lo que sería el software y ellos mismos le dicen, bueno, estas son las especificaciones que tú necesitas. Necesitas contar con tales recursos para poder hacer el despliegue en uno de los servidores. Y obviamente ya no compran servidores propios de ellos, de cualquier VPS conocido como Cloud Provider, sino que ya comprometen otros servidores y lo utilizan como servidores de Jump Server. Lo que dificulta la investigación o el seguimiento de estos actores de amenaza. Bien, además de que conocemos ya el peligro de este software malicioso o cómo interactúa, también nuestro rol es prevenir de que todo esto ocurra. No solamente ser reactivos, debemos de ser proactivos y prevenir que todo esto pase. Con soluciones open source y soluciones de paga podemos ver que hemos prevenido esas amenazas automáticamente se descargan, ya sea con integraciones de data filtration o de técnicas de evasión. Y bueno, ya cuando comencemos a correr esta herramienta a nuestros agentes en nuestros dispositivos finales, vemos que estas ejecutan reglas de anomalía y observan todo el comportamiento diario y van aprendiendo lo que sería el machine learning, el comportamiento de la máquina. Bueno, esta máquina diariamente consulta a un servidor en Estados Unidos, para poner un ejemplo, y vemos que los paquetes de salida son de 2 kilobytes diarios, por ejemplo. Pero un día vemos que hay un mega, hay un tera. Entonces vemos, bueno, esto no levanta banderas. Y ya ahí el agente previene lo que sería la amenaza, la detiene, la envía a cuarentena y ya una vez generada la alerta, el analista procede a analizar todo lo que pasa y a notificar la entidad, previniendo de que todo esto ocurra. Claramente nosotros vamos evolucionando, así como los atacantes, porque sé que ello innova diariamente. No solo nos quedamos estancados en lo que sería una sola metodología. Bien, en esta ocasión los dejo con una frase bastante interesante, la cual ha llegado a mi mente y es que en Latinoamérica no necesitamos herramientas que lo solucionen todo. No necesitamos profesionales o analistas que les guste la ciberseguridad. Porque cabe resaltar y aunque el que tengamos todo debemos de ser lo más proactivos, tener el deseo de seguir aprendiendo innovando. Así que culmino mi presentación y aquí dejo mis contactos. Cualquier contribución o apoyo que necesiten, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a Oscar por su presentación. Tenemos espacio para una pregunta y hay algún valiente en sala que tenga alguna pregunta para Oscar. Adelante. Valiente en sala. No hay ningún valiente en sala. Remotos no tenemos nada tampoco. Bueno, pues parece que es muy temprano en la mañana o todos lo entendieron bien. Parece que sí. Así que bueno, un aplauso nuevamente para Oscar. Gracias por tu excelente presentación y bueno, esperamos que vuelvas a participar en el foro técnico próximamente. Claro, gracias a ustedes. Ok. La segunda.